Spickety bone, frickety, a-ver-a-a-a-a-a-a-a-a Escucha bien, soy un buen chico que te quiere bien Mi corazón siempre me dice quita tu, 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 tu En el amor yo soy un eterno buscador Soy un descarado y yo respondo en todos lados O, 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 o Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa, me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar Quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes Are you ready? Let's get it cold Are you ready? Get ready for Are you ready? Let's get it cold Are you ready? Are you ready? Get ready for Ser un conflicto, esto me hace aún más listo, soy feliz y tengo todo para atrás Tal vez romántico, analítico, muy crítico, y en el pico, ese soy yo y todo te lo doy Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa, me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar Quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes ¿Qué? Get ready for Get ready for Are you ready? Get ready for Ser un conflicto, esto me hace aún más listo, soy feliz y tengo todo para atrás Tú sales romántico, analítico, muy crítico, y en el pico, ese soy yo y todo te lo doy Are you ready? Are you ready? Get ready for Are you ready? Get ready for Let's get ready for Let's get ready for Are you ready for Let's get ready for